No sé otra cosa que pensar en ti y me imagino que está cerca Veo un fantasma por cualquier lugar y me alucino que me besas Siento tus pasos por la gran ciudad y como un loco grito a donde está No hago otra cosa que pensar en ti desde que tú no estás Melancolía dime cómo hacer para arrancarla de mi vida Para llenar a sacar el que fui y ver la puerta de sanidad Siento caer detrás del corazón mientras me caigo de rodillas No hago otra cosa que pensar en ti y mientras tú me olvidas Melancolía esa melancolía que se abraza mis noches hasta ver el día Que me tiene que quiero que va en su recuerdo y cerrar mis heridas Melancolía esa melancolía que me abraza el silencio, chale la sortina Que me tiene que hay vida detrás de estas cuatro paredes vacías Melancolía Melancolía dime cómo hacer para arrancarla de mi vida Para llenar a sacar el que fui y ver la puerta de sanidad Siento caer detrás del corazón mientras me caigo de rodillas No hago otra cosa que pensar en ti y mientras tú me olvidas Melancolía esa melancolía que se abraza mis noches hasta ver el día Que me tiene que quiero que se abraza mis noches hasta ver el día Melancolía esta melancolía que se abraza mis noches hasta ver el día Que me tiene que hay vida detrás de estas cuatro paredes vacías Melancolía 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 esta melancolía que se abraza mis noches hasta ver el día Melancolía dime cómo hacer para arrancarla de mi vida Melancolía esta melancolía que se abraza mis noches hasta ver el día Siento tus pasos por la gran ciudad grito como un loco y tú no estás Ve como Diego dice ¡Ah! Siento tu pasos por la gran ciudad grito como un loco y tú no estás ¡Vamos a la vida! ¡Viste! 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 Melancolía esta melancolía No sé otra cosa que pensar en ti y mientras tú me olvidas Melancolía esta melancolía Me imagino que está cerca y tú no estás Melancolía esta melancolía Como yo haré yo para arrancarla de mi vida Melancolía esta melancolía Se abraza mis noches hasta ver el día Melancolía esta melancolía Melancolía esta melancolía No sé otra cosa, ni darte pensar en ti Melancolía esta melancolía Me imagino, mira negra si tú no estás Melancolía esta melancolía ¿Cómo podré yo arrancarte de mi vida? Melancolía esta melancolía Se abraza mi noche hasta ver el día En la plaza para todos ustedes y esta gran orquesta del señor Maestro Dios Galé Oye, ¿tú sabes cuánto hace que yo no canto ese tema, Diego? Ay, madre, hace rato